Bienvenido a los ejercicios de un curso de milagros, soy Rocío Thierry, tu guía de luz y te voy a acompañar durante estas 365 lecciones para mostrarte una verdadera visión del mundo, vive desde el amor, recuerda quien eres y reconectate con tu esencia, revelate al ego y revela tu luz. Lección 24. No percibo lo que más me conviene. No te das cuenta en ninguna de las situaciones que se presentan ante ti del desenlace que te haría feliz. No tienes por lo tanto una pauta por la que regir debidamente tus acciones ni manera alguna de juzgar sus resultados. Lo que haces está determinado por tu percepción de la situación que se trate y esa percepción es errónea. Es inevitable pues que nada de lo que hagas sea en beneficio de lo que más te conviene. No obstante, lo que más te conviene constituye tu único objetivo en toda situación que se perciba correctamente. De no ser así, te resultará imposible reconocerlo. Si te dieras cuenta de que en realidad no percibes lo que más te conviene, se te pondría a enseñar lo que es, pero como estás convencido de que lo sabes, no puedes aprender. La idea de hoy es un paso encaminado a hacer que tu mente se vuelva receptiva de manera que el aprendizaje pueda dar comienzo. Los ejercicios de hoy requieren mucha más honestidad de la que estás acostumbrada a usar. Te será más útil examinar unos pocos temas honesta y minuciosamente en cada una de las cinco sesiones de práctica que se deben llevar a cabo el día de hoy. Se recomiendan dos minutos para cada uno de los periodos de búsqueda mental que los ejercicios de hoy requieren. Las sesiones de práctica se deben de comenzar repitiendo la idea de hoy a lo que debes de seguir una búsqueda mental con tus ojos cerrados de aquellas situaciones en tu vida que aún no estén resueltas y que actualmente te están causando desasosiego. Debes hacer hincapié en descubrir cuál es el resultado que deseas. Te darás cuenta muy pronto de que tienes varios objetivos en mente como parte del resultado que deseas y también de esos objetivos se encuentran en diferentes niveles y de qué con qué frecuencia son conflictivos. Al aplicar la idea de hoy, nombra cada situación que se te ocurra y luego enumera minuciosamente todos los objetivos que te gustaría alcanzar en el desenlace de la misma. El modelo que se debe de seguir en cada caso debe de ser más o menos así. En esta situación con respecto a y di esa situación que tú piensas lo que me gustaría que sucediese es indica que es lo que te gustaría que sucediera y que otra cosa quieres que suceda. Y así sucesivamente trata de abarcar tantos diferentes desenlaces como honestamente se te ocurran, aun cuando algunos de ellos no parezcan estar directamente relacionados con la situación o lo que es más, ni siquiera parezcan tener nada que ver con ella. Si haces estos ejercicios correctamente te darás cuenta de inmediato de que estás exigiendo de cada situación un gran número de cosas que no tienen nada que ver con ellas. Te percatarás asimismo de que muchos de tus objetivos son contradictorios, que no tienes un resultado concreto en mente y que no puedes, por menos que experimentar desilusión con respecto a alguno de tus objetivos independientemente de cómo se resuelva finalmente la situación. Después de pasar revista a tantos objetivos anhelados como puedas para cada situación, aun sin resolver que cruce tu mente, di para tus adentros. No percibo lo que más me conviene en esta situación y pasa a la siguiente. Hagamos juntos el ejercicio. Te invito a que hagas una inhalación y una exhalación de manera pausada, serena y profunda por tu nariz. Llénate de aire y expándelo recibiendo la paz y el amor del universo. Y al exhalar vamos a soltar todas las resistencias, todo el miedo y todas las preocupaciones. Nuevamente inhala, recibiendo la luz, la fortaleza y la guía. Y vamos a entregar esto que no puedo comprender. Vamos a entregar todas las expectativas que tengo acerca de mis objetivos, vamos a entregarlas a la luz. Exhala y libérate de todo aquello que crees que es lo que más te conviene. Inhala, recibiendo la dicha, la certeza y la paz. Y en esta paz, quiero que con los ojos del amor, de manera honesta, observes y te des cuenta esto que perturba tu mente, este objetivo que quieres alcanzar. Date cuenta de las expectativas que tienes con respecto a esta situación que traes ahorita en tu mente. ¿Cómo te gustaría que sucediera? Observa y date cuenta cómo quieres controlar los resultados. Date cuenta que tú piensas que eso es lo que más te conviene en esta situación. Sin embargo, vamos a entregar toda esta expectativa. Vamos a ponerla para que se nos muestre la guía. Y vamos a soltar las expectativas acerca de esto. Y repite, no percibo lo que más me conviene en esta situación. Hoy me abro para recibir la guía, la luz y una visión amorosa acerca de esta situación. Y entrego esas expectativas, vas a inhalar. Y exhala soltando todos esos deseos, todas esas expectativas. Y confía que todo se resuelve de la manera ideal y perfecta para ti. Y repite para tus adentros, no percibo lo que más me conviene en esta situación. Por eso hoy entrego lo que yo pienso que me gustaría que sucediese. Inhala, llénate de confianza, de certeza y de amor. Pues la solución ideonia, que traerá más luz y amor a tu vida, es lo que se te estará presentando. Exhala y agradecete por la confianza y por tu amor. Y repite, no percibo lo que más me conviene en esta situación. Gracias por aceptar vivir desde el amor. Soy Rocio Thierry, tu guía de luz. Si te gustó este ejercicio y la meditación, dale like y suscríbete a mi canal. Acuérdate de activar la campanita de notificaciones y comenta tus experiencias y aprendizajes. Gracias por compartir esta lección para que juntos nos liberemos todos y despertemos del sueño de la separación. Recuerda quién eres y reconectate con tu esencia. Revélate al ego y revela tu luz. Gracias, gracias, gracias.